Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Doubles y voy a deciros un poco más de información que tenemos sobre el evento de Halloween porque es muy interesante y vamos a verlo con un poco de calma ya sabéis que habíamos visto ayer mismo todas las noticias sobre el evento de Halloween y nos habían dejado cosillas bastante guays sobre todo lo que más nos inquietaba o interesaba era esta imagen donde veíamos unos portales en los portales parece que hay como caras de murciélagos puede ser y después tenemos como una silueta aquí detrás bastante sombría seguramente igual tenga algo de relación con los Anshin puede ser con esta secta misteriosa y con todo el tema este de la oscuridad pero gracias a un suscriptor, a Yug bueno pues me ha puesto un link a una página de prensa de videojuegos que ha subido una noticia de Doubles, del evento de Halloween y de la expansión de los repeaters y nos da una pista muy muy clave y muy muy interesante yo creo que deberíamos cogerla un poco con pinzas nos la voy a comentar y os digo a lo que me refiero bueno, está en inglés pero bueno, nos dice que sacan un nuevo arma no sé qué, no sé cuánto, es lo que nos interesa además de introducir un nuevo arma la actualización también llega con una nueva expansión en la forma del Dark Harvest que es el evento de Halloween donde nos dirán, nos dicen que digamos que hay una temática de Halloween en octubre y introducen un nuevo Beemoth o sea, aquí ya nos están diciendo que va a haber un nuevo Beemoth la verdad es que es bastante interesante todo lo que sigue no nos importa pero bueno, ya sabéis que a mí lo que me podría parecer es que esta secta o algo maligno o algo así a través de estos portales invoca un nuevo Beemoth que es como un murciélago y aquí en realidad nos están diciendo que sí que lo invocan esta gente puede tener información no sé cómo decirlo, más exclusiva porque igual está más en contacto con el equipo de desarrollo de Doubles o podría ser que igual se lanzaron un triple o se equivocaron y en vez de poner una nueva amenaza pusieron un nuevo Beemoth no sé cómo lo habéis visto vosotros pero yo creo que sí que puede ser un nuevo Beemoth además tenemos más pistas que nos conducen a ello vale lo siguiente que quiero comentar es el Reddit han puesto esta imagen y la acompañan con un texto que básicamente dice esto This is the edge of nothing se podría traducir como este es el borde de la nada por así decirlo o sea sería como una especie de limbo, la nada y no sé, no sé vosotros qué pensáis sobre esta imagen ya os lo he preguntado en el anterior vídeo pero es que es muy curioso o sea, tenemos aquí yo creo que son murciélagos y por último tenemos en el roadmap de Doubles ya sabéis que el roadmap es donde ponen lo que están trabajando tenemos en la sección de octubre el Dark Harvest que es aquí el evento y tenemos además que dice a New Deathly Challenge o sea, un nuevo desafío digamos mortal o muy difícil ¿será este el nuevo Beemoth del que habla esta página? pues no sabemos, habría que verlo pues bueno, espero que os haya gustado bueno, antes de nada un saludillo a Ed que me ha pedido que le salude un sub pues ahí tienes tu salud y hasta otra bueno